Una de las obras que se podría calificar como prioritarias en el Distrito Municipal de Haya es el parque, debido a la necesidad de un espacio de sano esparcimiento en la zona. Esta obra, según comunitarios, desde hace años autoridades han iniciado, sin que hasta la fecha se prevea una próxima conclusión. Sobre la tardanza, entrevistamos al director distrital Rafael Espinal, mejor conocido como PIN. La tardanza, te la puedo explicar, que naturalmente es lógica. Tú debes entender que la Junta Digital y los fondos que llegan para obra no son tan montuosos. Recibimos en la actualidad, anteriormente eran menos, casi 400 mil pesos. Y si tú entiendes que el parque quisiéramos que tuviéramos el lugar para poderte explicar cómo se habilitó ese terreno que hoy se va a hacer el parque, que era un hoyo, era una cañada. Si bien es cierto, no sé si en otra entrevista te ha dicho, que nadie veía y hay 57 cantarillas debajo de la tierra para que todas las aguas que llegan tanto de los callejones como de Jaya, ahí era que se depositaron. Y nosotros hicimos un grenaje para que esas aguas fueran a otro lugar, para que hoy tuviera que sea la imagen del parque que se está construyendo. El director distrital se comprometió ante las cámaras a hacer la entrega de la obra a finales de este año. Escuchar que sí me comprometo que en diciembre, Emma, para decirte, en nuestra patronal, de la patronal de Anaya y Emilia Grossa, vamos a entregar el parque de Jaya. Pero tú sabes que es un poco costoso. Cosa es que el parque que hizo nuestro compañero y amigo Vales Díaz, salida a la capital, nada va a ver de diferencia porque la misma luz en todo lo va a llevar el parque de México. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.